Bienvenidos una vez más al canal, soy Diego, disculpen otra vez el setup, esto lo estoy grabando así, rapidito, porque justamente hoy a firmarse el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari que a mi parecer es lo más impresionante, el fichaje más importante, más bien de la Fórmula 1 moderna, posiblemente de la historia, tal vez desde 1995, aún yo no existía obviamente, donde Michael Schumacher deja a su equipo por fichar por Ferrari, cuando era dos veces campeón del mundo, aunque también podría sorprender, pero tal vez no al, bueno yo creo que sí, o sea, no estoy seguro, no sé si al grado de tan épico que se vivió esto, o sea, yo creo que también las redes influyeron muchísimo, pero lo de Sebastian Vettel, su salida de Red Bull también para ir a Ferrari, o el retiro de Nico Rosberg en 2016 después de ser campeón del mundo, creo que también son cosas importantes y que creo que nadie ahorita tal vez lo toma porque son pilotos que también marcaron, bueno Vettel, si marcó época a Rosberg, tal vez marcó época pero no tan exacta porque competía con Hamilton, pero bueno la verdad es que es un fichaje increíble, o sea esto pues lo estoy grabando justo a minutos de que salió, pero bueno estamos aquí para hablar sobre los posibles candidatos, mis posibles candidatos obviamente es mi opinión, déjenmela en los comentarios, la opinión que tengan ustedes y bueno yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 opciones, la verdad mi favorita es la última y creo que yo espero y creo que eso va a pasar, en la primera opción voy a poner a Esteban Ocon, creo que su pasado por Mercedes puede influir un poco porque creo que aún tiene lazos con él, personalmente creo que no tendría ahí como que la cabida en Mercedes y yo creo que en algún momento posiblemente este mercado se pueda quedar sin equipo, creo que en Alpine ya pasó su tiempo y en otro equipo a menos de que sea Haas o Williams no lo veo, la verdad, después en la siguiente es un piloto que después de su regreso en la temporada 2022 con el equipo Williams la verdad ha ido de mucho menos a más considerando que si lo vieron ustedes en Formula 2 era un piloto que a mi parecer era más completo que por ejemplo Landon Norris pero menos completo que Rossell lo varten marquedó, entonces el hecho de que lo hayan subido apresurado tan rápido en la temporada 2019-2020 creo que lo fundió un poco pero cuando no tenía presión o sea vieron lo que es posible hacer con un Williams que venía de ser el peor auto, no mentira el noveno peor auto, bueno de los peores, o sea fue impresionante su rendimiento tanto en 2022 como en 2023 y creo que a él le quedaría bien ir a un equipo tal vez de media tabla para posteriormente aspirar a un asiento top como lo tuvo ya en 2019-2020, es cierto que el equipo pues obviamente no ayudaba en nada pero la verdad no lo vería tan descabellado pero siento que no, o sea yo lo veo más en Aston Martin si Lance Stroll se va o si Fernando Alonso se va porque justamente es mi siguiente opción o en Alpine si ambos pilotos se van. La siguiente opción es Fernando Alonso creo que no tengo nada que decir porque Fernando es un o sea es un señor es un señor talentazo la verdad es un una máquina es increíble lo que hace Fernando no sé realmente si pudiera estar en Mercedes por x o y razón yo lo veo bastante comprometido en Martin que a mi parecer tal vez en 2026 pueda pelear por algo yo realmente considero que puede pelear por algo de Aston Martin y si aún Alonso tiene la velocidad y las ganas de competir pues yo lo veo ahí más líder que nunca. Después en la siguiente opción a Checo Pérez que termina contrato este año con la escudería Red Bull la verdad no lo vería tan descabellado en irse a Mercedes ahí yo creo que pudiera competir realmente libre sin ser tal vez como lo pinta la prensa el segundo el segundo auto bueno o sea creo que todos alguna vez lo llegamos a pensar y todo eso pero así tan marcado tan marcado no creo que sea yo creo realmente que un cambio de aires pues estaría bien obviamente pues dependen muchas cosas pero yo la verdad lo veo como una gran opción y bueno después también Carlos Sainz la verdad para mí y para mi opinión yo no lo veo en Mercedes no no lo veo por x o y razón no lo veo lo veo más la verdad a veces lo veo más fuera de fórmula 1 que dentro de de Haas o Sao o R bueno está que entonces la verdad Sainz no no lo veo realmente es un piloto al que se le ha maltratado mucho o sea por los resultados que ha tenido posiblemente el único año donde yo dije Sainz en los Bayern es 2018 donde Hülkenberg realmente pues si fue muy superior a Sainz también obviamente Renault fallaba cada tres cada tres segundos pero yo realmente pensaba que para 2019 Sainz se nos iba a quedar sin asiento pero saltó la sorpresa de que Alonso se retiraba y McLaren entró al kit se llevó un gran piloto y también igual que Albon resurgió y creo que en Ferrari realmente lo han maltratado muchísimo creo que mucha gente dice que o sea la victoria en Singapur o sea que como por qué porque en primero porque el Leclerc siempre ha estado con Ferrari quieras o no vinculado a Ferrari tal vez desde que nació bueno no desde que nació pero desde que nació en el karting por la relación que tenían todo eso ¿no? entonces es un piloto que tal vez no lleven esa madera de campeón como a Leclerc y que también pues no es el favorito de los italianos ¿no? eso también hay que pues tomarlo en cuenta y yo creo que por eso no decidieron pues renovarlo y porque también si te lo pones a pensar objetivamente si te dan escoger ¿qué prefieres? traer a Lewis Hamilton el piloto con el con más victorias con podios con balls position y que tiene siete campeonatos del mundo o quedarte con Carlos Sainz que tiene dos victorias hay veces así como pues bastante cruel pero es la realidad quieras o no o sea no puedes tal vez comparar a Lewis Hamilton con Nikita Mazepin en este caso no puedes comparar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz duele pero creo que todos sabemos que es la verdad ¿no? obviamente también para Ferrari traer a Lewis Hamilton el siete veces campeón del mundo pues obviamente viene a desarrollar auto a competir sobre todo que necesitan competir obviamente obviamente Hamilton tal vez vio algo en Ferrari que pueda ayudarlo a ganar el octavo que tal vez en Mercedes lo puedan tener pero ya no le parezca atractivo ¿no? eso pues es lo que yo pienso no me vayan a poner por favor se despido y después para mí mis dos opciones es Pierre Gasly que creo que tiene la velocidad y creo que lo ha estado viendo muy bien lo ha estado viniendo a hacer muy bien creo que en Alpine no se siente nada cómodo sobre todo la relación con Ocon y porque también el Alpine creo que vino de más a menos en la última temporada sobre todo y creo que pues podría ser la verdad ya se desligó completamente Red Bull la verdad yo lo vería posible de esa que pase quien sabe yo creo que es la verdad creo que es así como darle confianza a las decisiones de salvarlo de la FDA de la Ferrari de River Academy y pues yo creo que realmente es un piloto que tal vez choca mucho lo que quieras ¿no? pero tome en cuenta el auto que tenía un Haas puede que me digas Magnussen le sacó mucho más chispa al auto si pero Magnussen cuanta experiencia tiene Magnussen literalmente vio nacer a Haas a realmente un Haas medianamente competitivo porque en 2016 pues era un Ferrari de 2015 y aunque quieras o no Haas es un Ferrari es la evolución que te da Ferrari es la evolución de ciertas piezas que te da Ferrari y poco más o sea en Estados Unidos si no recuerdo mal introdujeron como una mejora absoluta para parecerse al Red Bull cuando tiene piezas Ferrari entonces si Ferrari está bien Haas está bien esta temporada parece que con todos los problemas de la salida de Gunther Steiner con la llegada del nuevo director del nuevo jefe todo parece que van a ser los más lentos cosa que pues o sea está complicada la cosa para Haas no sé si realmente sea cierto puede que sorprenda así como en 2022 que nadie esperaba que de ser literalmente los últimos a 2 segundos del siguiente clasificado en la clasificación iban a quedar quintos con el Haas en Bahrein entonces yo creo que Schumacher tiene todo por demostrar creo que tiene este año para trabajar mucho en el simulador para ponerse a tono para recuperar la velocidad va a estar compitiendo en el Endurance con Alpine si no recuerdo mal y creo que tiene todo para volverse a subir a un Formula 1 y mira con que equipo sería con el equipo que dejó su papá y creo que también hay temas de marketing y todo eso yo creo que Mercedes sale ganando muchísimo más entonces esa es mi opinión déjenos en los comentarios su opinión no me ponen por favor por los designs españoles o fangirls de Carlos y bueno espero que les haya gustado nos vemos más y espero que ya el siguiente video se en el Setup Normal Chau.